SEXY LADY REDEEM SEXY LADY REDEEM Y A DANZAR POR AHI Con su danza sale de la cueva y hace que todo el mundo que lo escuche se mueva Danza al para esta fiesta pa' que la peña esté despierta Sin preocupación, mueve tu cintura con estilo alzán, para este flow bailón no hay que ser sansón 100% RACAL STYLES DEL MICROPOL Y RACAP Y RACAP ERA LAS YARE Y RACAP Y RACAP ERA DANZAR Y RACAP PARA EL QUE BIEN LO HAGA Y RACAP PARA QUE BIEN ME LO HAGAS Y RACAP Y RACAP ERA LAS YARE Y RACAP Y RACAP ERA DANZAR Y RACAP PARA EL QUE BIEN LO HAGA Y RACAP PARA QUE BIEN ME LO HAGAS No, no va a parar Con el play ya salió su style RACAP MORPIN es la base, yo traigo el despase Hoy te enseño un ritmo que no enseñan en clase No, un, dos, tres, ritmo contra el estrés Se baila del derecho y también del revés Un, dos, tres, ritmo contra el estrés Siente el bombo y que no pare en tus pies Te va a circular movimiento de cintura No importa el peso ni tampoco la estatura Simplemente es danzar Simplemente asaltar Y RACAP Y RACAP Y RACAP ERA LAS YARE Y RACAP Y RACAP ERA DANZAR Y RACAP PARA EL QUE BIEN LO HAGA Y RACAP PARA QUE BIEN ME LO HAGAS Y RACAP Y RACAP ERA LAS YARE Y RACAP Y RACAP ERA DANZAR Y RACAP PARA EL QUE BIEN LO HAGA Y RACAP PARA QUE BIEN ME LO HAGAS BOOM Échate pa' atrás si vienes con mal rollo Y deja de pensar por un minuto en medio pollo Un, dos, tres ritmo contra el estrés Sin drogas me lo gozo Sin drogas me lo gozo ya me ves En motivación Es la pista Solo piensas moving Y el problema se despista Simplemente style a style Mira y mira y mira y mira y mira si no bailan Mente en blanco cuerpo a cien La fiesta se la inventa y adivina a quien Detalle prisma, carisma, selisma Renovado leam si siempre tengo mi firma Y RACAP Y RACAP ERA LAS YARE Y RACAP Y RACAP ERA DANZAR Y RACAP PARA EL QUE BIEN LO HAGA Y RACAP PARA QUE BIEN ME LO HAGAS Y RACAP Y RACAP ERA LAS YARE Y RACAP Y RACAP ERA DANZAR Y RACAP PARA EL QUE BIEN LO HAGA Y RACAP PARA QUE BIEN ME LO HAGAS Y RACAP Y RACAP ERA LAS YARE Y RACAP Y RACAP screamed Y RACAP PARA EL QUE BIEN LO HAGA Y RACAP PARA EL QUE BIEN ME LO HAGA Y raca piraca, piraca pirolo yuri Y raca piraca piraca, piraca pirronconsori Y raca para que bien lo haga Y raca para que bien me lo haga